Un saludo muy grande para Power Energy, un saludo para ti crack y para todos los que ven este video Si tu crees un saludo aquí abajito déjamelo Muy bien, como es? Saben las de YouTube todavía están tranquilos que bueno Que bueno, bueno en esta ocasión te vengo a hablar de las cláusulas, de las dichas cláusulas que tenían tanto Tomás Santos como Christian Machado Empezamos votando por Tomás Santos, vamos a hacer un resumen básico Copa Libertadores, empezamos con Peñarol 6-1 y San Pablo lo llama, necesitamos a Tomás Santos, bla 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 Tomás Santos se llama a Grover Vargas y le dice esta es la oportunidad que yo estaba esperando Grover yo te prometo, te doy mi palabra de que cuando vuelva, lo único equipo que puedo volver es a Vizermán Grover Vargas dice muy bien, vamos a hacer una especie de cláusula donde tu dices que si vuelvas a Bolivia Lo único club que puedes volver es a Vizermán, muy bien pasa eso, hacen esa cosa, se va a San Pablo, cumple su sueño Pasan dos años y a finales del año pasado y a principios de este año se especula con la llegada de Tomás Santos Que va a volver al club, que después de dos años y mucho tiempo, el ídolo de Vizermán ¿Y qué pasa? Vizermán quiere, se contrata con él y le dice ya a Tomás Santos una vez y hace que la otra Habla con su representante para volver, para los acuerdos y su representante no acepta las condiciones de Vizermán ¿Y qué pasa? Que Vizermán insiste y el representante de Tomás Santos no accede ¿no? Entonces llega Bolívar, Bolívar llega y le dice Tomás, aquí está lo que tú ofreces, danos a Tomás Santos El representante Tomás acepta y Tomás Santos termina jugando en Bolívar ¿Pero qué pasa? Tomás tenía una cláusula, dicha cláusula de 80 mil dólares Que era que si otro equipo Bolívar no lo quería, como el caso de Bolívar Tenía que pagar 80 mil dólares por dicha cláusula Pero Tomás Santos dice cuando llega Bolívar que él no conoce esa cláusula Que él nunca hizo esa cláusula y no la conoce El club que hace, el club llama Favol y le dice Favol, Favol Queremos hacer esa demanda contra Tomás porque incumplimiento de contratos de una cláusula Y Favol les dice, no podemos hacer nada porque Tomás Santos no tiene contrato vigente con ustedes Si tuviera contrato vigente con ustedes, Tomás Santos podría entrar en una demanda legal Pero como no tiene contrato Tomás Santos con Vizermán, no se le puede tocar, no se puede hacer nada Y a Bolívar mucho menos, a Bolívar no se le puede exigir que nos pague los 80 mil dólares Porque Bolívar no tiene nada que ver, Bolívar está contratando a un jugador que está en otro equipo Que no tiene contrato con ningún equipo boliviano, así de simple Y muy bien, Bolívar, Vizermán, Tomás Santos llega a la paz y ya todos conocemos la historia Ahora, ¿qué se puede hacer? Vizermán le puede hacer una demanda moralmente, civilmente Llámenlo como quieran, pero una demanda futbolísticamente no se le puede hacer En el término de decir, yo Vizermán tengo los derechos de Tomás Santos No se le puede hacer una demanda así Porque para favor, no tiene ninguna relación Tomás Santos con Vizermán No hay ninguna relación, así de simple Muy bien, hasta ahí el tema Tomás Santos Ahora el tema Cristian Machado Cristian Machado, igual a los propios elementos campeones Se va a Estados Unidos por un tiempito, por sus papeles, para regalar sus papeles Y ya, Cristian Machado no es muy tomado en cuenta en su nuevo equipo New Revolution Y le llama Grover Vargas cuando tenía su contrato en Estados Unidos Y le dice, Grover, por favor, quiero volver Grover le dice, muy bien, cha, 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 cha Y anteriormente Cristian Machado, igual como lo hizo Tomás Santos Él prometió la palabra que iba a volver a Vizermán Y si volvía a Bolivia, el único equipo que iba a volver era a Vizermán Hicieron una cláusula de unos 100 mil dólares aproximadamente ¿Y qué pasó? Cristian Machado, cuando quería volver, dijo, muy bien Quiero volver bajo estas condiciones, pongámosla así, ¿no? El club le ofreció un sueldo de unos 8 mil dólares Aproximadamente, por lo que se ve por ahí, 8 mil dólares Y anteriormente él ganaba aproximadamente unos 12 mil dólares Y Cristian Machado no estaba de acuerdo con ese salario Así que no se llegó a ningún tipo de acuerdo Después salió la noticia de que se fue a Présamo Royal Party Que Royal Party lo pretendía y se fue a Présamo, como bien todos sabemos Hasta que hace unos días atrás uno de mis contactos me dijo Que él no arregló bien sus términos con Vizermán A lo que me voy es de que no tuvo un buen acuerdo con el club Y él tenía que presentarse en Vizermán primero para arreglar su situación Y después recién irse a otro equipo Ahora la situación que se conoce es de que Cristian Machado Se fue a Royal Party sin arreglarse en Vizermán Esto es lo que me cuentan mis fuentes Salvo esa cláusula dicha que es de unos 100 mil dólares Que Cristian Machado o Royal Party están sí o sí en la obligación de pagar Ahora eso, esa cláusula a favor igual se la tienen que presentar Y favor ya determinará cómo se arregla esa cláusula Pero bueno, esto es lo que yo te quería contar Sobre estas dos cláusulas de estos dos jugadores Déjame aquí un bello, ¿tú qué opinas? Suscríbete para más, dejame tu buen like Y nos vemos en el próximo video Un beso, un abrazo, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!